Yo soy Lorena Álvarez, les doy la bienvenida a esta edición de 90 Central. Tenemos mucha información, no estoy sola. Los equipos desplegados desde el lugar de la noticia para llevarnos información de primera mano de lo que ocurre en diferentes puntos de la capital. Siguen las movilizaciones, sigue la incertidumbre por conocer a todos los integrantes del gabinete. ¿Cómo está la situación con la policía? Hay muchas denuncias asociadas, vinculadas a excesos y represión policial. Vamos a regresar con los equipos. Juan Carlos, Jalú y Marco, en breve. Pero también vamos a contarles lo que ha pasado ya en el Palacio de Gobierno. Ante los Flores Araos juró como presidente del Consejo de Ministros. Y también por tercer día consecutivo siguen las protestas en el centro de Lima, en otras ciudades del país. Nuestros equipos, ya los vio, están desplegados para traer todos los detalles. No se vaya de 90 Central. Hola, me llamo...